Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. Ya en el canal hemos revisado en videos anteriores cómo los microplásticos, que son estas estructuras que tú tienes el plástico completo y de ahí se van degradando y se van separando de ese plástico completo y van quedando en un chorro de superficies y en un chorro de soluciones. Ya platicamos de esto en un video pasado que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultar. Esencialmente lo que vimos ahí es que los microplásticos hay algunos que sabemos el daño que le generan al cuerpo humano. Por ejemplo, como disruptores endócrinos, cuando están dentro de nuestro cuerpo, pueden pegarse a receptores de otras hormonas o más bien de hormonas como los estrógenos, como los andrógenos y ya sea impedir la función de ese órgano o incrementar la función de esa hormona, llevando a muchas patologías. Los microplásticos se han asociado desde infertilidad hasta cáncer de... asociado a hormonas como cáncer de mama, cáncer endometrial. Entonces, los microplásticos tienen un impacto en nuestra salud y en nuestras vidas. Esto ha llevado a que diferentes organizaciones y diferentes instituciones los prohíban. Pero como es muy fácil cambiar la estructura química y tener un nuevo microplástico, que no se estudió todavía por la ciencia, por supuesto, muchas compañías agarran el tóxico, le cambian ahí un componente y ya es uno nuevo y pueden utilizarlo de manera legal. Y pensando en esto y sabiendo esto, que es tan fácil evadir a la ley o a las regulaciones con estos cambios químicos y con esta gran variabilidad y pensando que no vamos a conocer los efectos sobre la salud de manera rápida, muchos investigadores se han puesto a investigar dónde están estos microplásticos y cómo es que los consumimos. Y entonces, específicamente de esto trata el artículo del que vamos a platicar el día de hoy, hecho por el equipo de la doctora Larry Edwards en San Antonio, en San Antonio, Texas. Y esencialmente, como buenos investigadores y químicos, dicen, bueno, ¿dónde podemos empezar a buscar? Pues en lo que consumimos todos los días y se fueron a buscar en restaurantes de comida rápida. Y básicamente lo que hacían era coleccionaban diferentes o compraban diferentes alimentos de comida rápida, principalmente hamburguesas, papas, nuggets de pollo, pizzas, especialmente de queso, principalmente esos, aunque había algunos más. Y también recolectaban guantes con los cuales los empleados de esos restaurantes estaban manejando la comida y estaban entregando la comida. Ya que tenían esa comida, la llevaban a su laboratorio, la estudiaban a través de una técnica llamada cromatografía y espectrometría de masas, que lo que hace es básicamente homogenizas la sustancia, básicamente la vas deshaciendo y de ahí la analizas en esta máquina y te vas separando los diferentes componentes que ésta tiene. Y específicamente estaban buscando, en las fases en las que se va separando esta sustancia, algunos de los principales microplásticos que se encuentran y que ya hay información en la literatura. No va a meter mucho en los nombres, pero algunas cosas que les suenan tal vez D-E-H-A, D-N-O-P, D-M-P, D-E-H-P, D-N-V-P, etcétera, etcétera. Básicamente son los que conocemos como phtalatos. Y de nuevo, sin meterme en qué hacen los phtalatos, tenemos que varios ya han sido demostrados. De nuevo, ya se los dejé en el video que está en la parte de arriba. Ya se han demostrado la toxicidad, su asociación con obesidad, cáncer, algunos otros trastornos con infertilidad. Pero de nuevo, estos phtalatos de los que ya se prohibieron, los agarran, cambian un poquito la estructura y los siguen usando. Y eso es legal en muchos sitios. Entonces, todos los que encontraron, en términos generales, son algunos que están aprobados para su uso. Es decir, no están completamente prohibidos. Sin embargo, encontraron también algunos que no deberían utilizarse principalmente en los guantes de los empleados de estos restaurantes. En la parte de abajo del video, les voy a dejar el enlace al artículo de la doctora y de su equipo para que lo puedan encontrar. Y tiene una lista ahí de los restaurantes principales que estudiaron. Es importante mencionar que este es un estudio preliminar. Es decir, no fue un estudio inmenso. No incluía muchísimos restaurantes. Por supuesto, solo era una región y era cerca de donde estaba su equipo para medir este tipo de microplásticos. Sin embargo, abre el camino para que más adelante se hagan investigaciones más amplias y se encuentren estas sustancias químicas que, de nuevo, no conocemos su potencial riesgo, pero, viendo a sus primos hermanos, podrían ser bastante peligrosos. De hecho, en este mismo artículo de la doctora, reportan en la literatura que el 98% de las personas en Estados Unidos tiene biomarcadores de presencia de microplásticos dentro de su cuerpo. De nuevo, sin conocer el impacto que esto podría tener sobre la salud de esas personas. Y, por supuesto, en otros países, como México, no estamos diferentes. Tenemos muchísima comida rápida. Las situaciones se manejan muy similares y, de hecho, muchas veces tenemos incluso menos regulación. Entonces, podríamos encontrar estos mismos o incluso algunos, incluso peores, con mayores eventos adversos y toxicidades ya demostradas. Ahora, ¿de dónde se acaba esta comida? Básicamente, los investigadores fueron a los principales restaurantes de comida rápida de que había en esa zona. Por mencionar algunos, de nuevo, encontrar la lista completa en el artículo que está en la descripción de este video. Pero sacaron la comida de McDonald's, Burger King, Wendy's, Pizza Hut, Domino's, Little Caesars, Taco Bell, Chipotle, Quedoba, Del Taco, etc. Y entonces, básicamente, lo que pidieron fueron hamburguesas, pidieron también nuggets de pollo, pidieron papas fritas, burritos de pollo y pidieron también pizzas de queso. Una vez que tenían en esta primera fase 42 ítems de comida que eran evaluados, de ahí pasaban a una segunda fase con 22 ítems extra que volvían a ser evaluados para al final conseguir 64 ítems completos y tres pares de guantes. De nuevo, presentaban que era lo que más tenía y lo que menos tenía estos microplásticos. Para hacer la historia muy corta, lo que encontraron fue que la pizza de queso era de lo que tenía menos microplásticos. De hecho, ya no la pasaron a la segunda fase. De lo que más tenía era definitivamente aquellos productos que tenían algún producto animal, especialmente carne, pollo, nuggets, hamburguesas, todo ese tipo de cosas eran lo que más tenía este tipo de sustancias. De nuevo, muy importante, esto es un estudio exploratorio. No se vea que estos sean los únicos restaurantes o el único estado y región en la que estén estos microplásticos, pero nos indica que potencialmente vamos a encontrarlos, ya que se continúa con la investigación en muchos otros restaurantes de comida rápida y probablemente en tipos de comida que son similares. Muy interesante, entonces, un riesgo que ya empezamos a descubrir cada vez más el impacto tan grande que está teniendo y tan frecuentemente encontrado en la sociedad. Mucho más estudiado, por supuesto, en Estados Unidos, pero en muchos otros países, por supuesto, vamos a ver un efecto similar. Esta es en general la información que quería presentarles el día de hoy. Ojalá le puedan echar un ojo al artículo del equipo de la doctora. De nuevo, muy interesante, hay algunas partes complicadas, la parte más química, pero realmente muy importante de leer y de conocer. Quiero también agradecer y dedicar este video a las personas que han deseado apoyar al canal con uno o con dos dólares al mes. Este video en particular se lo dedico a Leonor Pavés, Malinche Carrasco, Carlos Ramírez Quintero, Raúl Santiago Rodríguez, Luis Fernando Zacarías, Moni Lagos Lake, Daniela Valencia, Aurora Martínez, Jason Silva, Alejandro Pardo, Gustavo Francioli, Antonio Guizar, Bajo la Lupa, Pablo Antonio, Rosaura Murillo, Mari García, Doctora Miliz, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández y Hernán Gustavo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Con esto terminamos este video. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.